¡Vamos, Federico! ¡Ponga el corazón! También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es viernes, viernesito futbolero y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que la selección mexicana de fútbol hace su debut en la Copa América y se enfrenta a la selección de Jamaica. Así es señores, este partidazo se va a jugar este viernesito y dará inicio a las 7 de la noche, 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar y bueno, para que lo vayan apuntando y por nada se lo pierdan. Y bueno, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Jaime el Chimilozano, el tricolor, como recordaremos, viene de tener dos partidos amistosos, uno ante la selección de Uruguay y como recordaremos la selección anda bastante mal, ya que terminaron por caer, terminaron por perder 4 goles a 0. En su más reciente partido, la selección, vaya que dio un partidazo ante la selección de Brasil, jugó, ya que terminó por jugarle al 2x2 y bueno, la selección de México, vaya que se lució, iban empatando 2 goles a 2, pero al final, al minuto 93, la selección de Brasil terminó por meter un golazo y bueno, al final el marcador terminó 3 goles a 2. Señores, personalmente pienso que este partido, la selección de México, sin problema, logrará ganarlo 3 goles a 0. Personalmente pienso que la selección de México tiene con qué y bueno, para este partido esperemos que el seleccionado mexicano logre sacar la victoria, ya que de ser así, estaría asegurando prácticamente su lugar en la siguiente fase, en los cuartos de final de la Copa América y es por ello la importancia del día de hoy ante la selección de Jamaica. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica correspondiente a la Copa América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.